¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Ríete, ríete. Sacame un meme. Atuendo. Oh, mira, este hueco. Este es homosexual. Es como su tío YoungSatan, no tiene nada de malo. Placer es placer, chicos, recuérdenlo. Interfaz, a ver. Las gigantes aventuras de los chicos cayéndose el video. ¿Y esto es todo el juego? Está cayendo media, ahora sí. ¿Cómo me muevo? Ya, esto es mejor jugarlo con control o con teclado. Con control. Ya, ¿cómo me tiro al piso o con el control? ¿Cómo salto con el control? Con el LX saltai, con el círculo te tirai al piso así como que hace un doble salto. Sí, eso no va a querer ser. Con el R2 agarra y huevane. Con el R2 agarra huevane, ya. Vamos. No sé cómo vas a hacer esto, ya. Sé que no me estén puteando en el chat. Yo estoy en el medio de todo. Ahí está. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué huevane, mi amigo! ¡Pasamos! ¡Ah, me pegué en la nariz! ¡Corre, conchito, corre! ¡Corre! Oye, pero con el círculo yo no me tiro al piso. Me tiro con el cuadrado. Chuyo, perdón. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué os va a ganar este juego! ¿Así o no? El delantero empezó a hacer videos así y le funcionó a lo huevane. ¿Así es la huevane o no? Pues más actúa. Más actúa. Más actúa. Más el fusivo también. Más el fusivo. ¡Oh, estamos a punto de llegar, chicos! ¡Mírate ahí para que se termine el... ¡Oh, llegamos! ¡Oh, bacán! Somos la bomba. Este habría andado algo al frente mío. Voy ahí al toque. Ya, ahí te dijero. ¡Listo! ¡Corre! Este juego es bacanísimo. Es que esa palabra ocupa la juventud, ¿no? Bacanísimo. Está bien. Sí, mano. Ya. ¡Traigan las galletas porque soy la leche! Gané. ¿Y si está al 100%? Sí. Y ahora falta yo. ¿Clasifique yo nomás? ¡Ja, ja, ja! Dale, Matías. Bueno, estoy trolleándola. 78. 80. 95. Buena. ¡Buena! Sobrevive sin caerte de las plataformas y lanza superbolas para empujar a otro jugador. Avanzar a la superbola. Ya, yo soy el que está al frente tuyo. La superbola, ¿cómo se la encendió a ponerle la plataforma de allá atrás? A ver. Ah, ya cuando las tomé con el R2, explotan los wans. Estoy empujando a wans, pero no se quiere caer. ¡Ah! ¡Eh, pongo un guapo afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó! ¡Klasificamos! ¡Bolas en tu rostro! ¿Kecho hay este o no? No. ¡Ah, sí! ¿Se mantenía la plataforma o no? ¿Y es que no? ¿Vos agarraron de un palo? ¿Me agarró el palo y listo o no? No, 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 no. No, no. Uy, se está cayendo el piso también Qué asco No, suéltame Me está agarrando un huevo, Mati, sácamelo ¿De qué color es mí? Yo soy el azulito de acá Estoy a punto de botarlo, Juan Me agarro de la espaldita Ay, 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 ay Ay, 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 pase Toma, coche, toma de teca y te Bueno, ayuntito Cuidado, cuidao, cuidao Buena Y ahora si se nos rompe, te cagamos, ¿o no? Ah, es este lo rompí Buena, ganamos, ¿o no? No creo Esto es pura suerte, Juan Cuidado ¿De dónde quedó? Uy No se rompa este, no sé así el jueguito No me agarrí, po No me agarrí, concha tu madre Eres maricón Vamos a ir a cambiar pañal Ir al baño de agua Mientras también jugamos Que le signifique para tener más puntos Ok Este es como wipeout Del hombre al agua Uh, la hueá bacán Me he pillado Cuidado con la bola Ah 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 Nuestro amor A punta de espada Ya, listo ¿Clasificaste? Sí Yo no puedo Me he pillado Corre Ah Clasifique Diez puntos Ya da, te vi ya Dale guacho No, por arriba Por arriba debe estar más corto, ¿no? Si La parte más complica es la más Si no mal recuerdo Lo que hacía un pro player que había Era que no paraba de ir De saltar No paraba de saltar Me caí Ya no importa En la parte plana En la parte plana no paraba de saltar En la parte plana no paraba de saltar Como si te hubiera pillado Tengo un rinoceronte atrás mío Opa Ay Me pegué Nooo Ok Yo ya llegué Pero ahora te pregunto Yo ya llegué primero, güan Gracias Ay Tres veces hasta mi perdición, güan 13 15 G Dempat No relies No millones cinco No No Antonio Tendré Dile Pasemos Si Yo yoâl �i pase ahora pasamos una por la izquierda otra por la derecha y ahora por la izquierda no pase ahora por el que queda ay voy a caer no están todos los monos para allá no puede ser me trolleé feo pero el juego igual te trollea que asco bueno puedo pasar sin mover ni un bloque y ahí por donde pasar ya en cada uno si me lo mueven son trolazos pero no me mueven el agua pase me agarré pase me agarré pase me agarré ah no pude agarrar ahí ahhh ¿Cómo dejará ahí con el R2? ¿Dónde ocurre el ISEM? ¿Te quieres ganar una skin para el Modern Warfare 2? Estoy hablando de la skin del Bigotón Burger Si viste el video hasta aquí, muchas gracias y te la mereces Si no fuiste tan rápido, bien atento a Tik Tok Porque estaré dejando otro codillito Por favor, apóyenme con el enlace de Neva Para poder hacer sorteos más grandes Un besito La verdad tío, estoy al lago, ISE Bien pa' acá mierda Ahora ya no me quiere Crucificado Noventa, ven pa' acá Buena, crucificado La WAN empieza a girar y tú tienes que mantener esta arriba la WAN ¿Y se caen los bloques? No empiezan a aparecer, WAN Tienes que esquivar ¿Cómo que no se caen, WAN? ¿Cómo que no se caen, WAN? La verdad no, WAN Conchitumare No te creo eliminador, ¿por qué? Malo conchitumare No me di cuenta de que el agua giraba No me di cuenta de que el agua giraba No me di cuenta de que el agua giraba para una poco de gracia una poca de gracia para mí para ti si la punta ahí arriba y arriba ahí arriba y arriba por ti seré hasta ahí no llegaba al comercial y así todo el rato octavo carajo conchonada en el agua la botella de agua la tengo brazado está sin la tapa me pillaron tomando agua va a abrirle a cualquier huevon ahí que la idea es dejarse golpear en el momento preciso deja de jugar, juega normal tan tráger no, para qué es necesario un juego para babies para ser sin que me golpearan, soy la leche traigan las galletas porque soy la leche no está bien p***, me quedé atrás p*** que el rer ate ah pero hueon, ¿en serio? Voy por el del medio, por el troll Tengo que llegar en algún momento al medio Bueno, yo voy primero Ah no, segundo, cierro Jaja, Luigi, segundón ¿Dónde terminaste séptimo con chido? ¿Sexo? Séptimo ¡Sexo! No, porque el sexto ya sabía ¡Sexo! Ya sabía que lo significaba No entendí ¿Qué hay que hacer? ¿Llegar a la meta? No, pero acá Tengo que pisar esto, ¿no? No Hay que encontrar el correo Ya sé cuál es correcto acá ¿Hay dos más? Ahí está Ay, me devuelve Malísimo Ya, ya se vuelve Me devuelve entero No, güey Rico ¿Cuál es? ¿Qué te importa? No, por favor No, no Ah, me caí Ah, me caí Y te devuelve el que estaba ahí antes. La Fox. Ya llegó uno, ¿en serio? ¿Cómo pueden llegar? Qué mal. Creo que ya sé cuál es. Vamos a cagar, weón. Ah, por tiempo, ¿verdad? Ya, entonces, no he entrado nunca. Las de al toro ese. ¿Cuál entonces? Ya sé cuál es. La del frente. No, la del frente no es. La del frente ya me metí como tres veces. ¿Morimos? ¿Cuántos murieron acá? Se clasificaron como Treno A, pues, weón. Concha de humor, me caí con todo. Ya, todo, weón. Me entró duro, weón. ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos helados y corre hasta la meta. ¿Y cómo agarraba cosas con el L2 o R1? R2, el de abajo a la derecha. Me olvidé, ¿el de arriba a la derecha o el de abajo sería el R1? ¿El R2 te dije, weón? Ya, pero sería... ¿El de abajo a la derecha? No, sería el de arriba a la derecha. Porque tengo el control mirado de frente, no de atrás. Andate la chucha también, weón. Es que no sabía cómo funciona un micrófono tampoco, pues, hijo. Tengo que enseñarte. Callao, weón, weón. Ni siquiera me escuchaste y dije micrófono de puro, weón. Ni siquiera me escuchaste. ¿Viste como grima, tío, no? Sí, te escuché. Pesado, weón. Pones Pumbil, te va a ganar. Dicen. ¡Cuidado con la bola! ¡Cuidado con la bola! ¡Cuidado con la bola! Me adicto a las bolas. Ay, me adicto a las bolas. Niñito chititito. Es por un niñito chiquititito. ¿Qué importa yo no los paribos, conchilumare? Es por un niñito chiquitito. Me voy a decir que me gustan las bolitas. No puedo decir que están ordenadas. ¿No remoje la tula como para que sean míos los buenos? No puedes decir eso con los niñitos chiquititos de YouTube. ¡Eso, eso, eso! Dale, dale, dale. ¡Hop, hop, hop, hop! Tienen la boca mi pene. Me corta tú, pues, en serio. Por ese de los niñitos. Me va a divertir todo el otro modo. ¡Buena! ¡Jong satan de los primeros! Y tú le con pegamento. ¡Y tú le con pegamento! 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 ¡Dale! ¡Sortdance! ¡Sortdance! ¡Cállate un rato! ¡Mira, Mati! ¡Esta es la del medio! ¡Buena, corazón! Este es, acá a la derecha. ¡Bien! Este de acá al medio. ¡Ah, rebote! Bueno, era el medio, la verdad. ¡Móximamente! Estos son tres son muy pícara. Y no sé que a pícara. Y a pícara. Y a pícara. Hoy pico y para. Si muero, hoy me voy al Valhalla. No he cambiado negro para nada. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vete, te Juan Carlos! ¡Juan Carlos, su papi, vieja! ¡Dale, dale, dale! ¡Vete, agarra! ¡Sale! ¡Agarra el martillo de Thor! ¡Está agarrando la coleta! ¡Ya tengo colita! Yo sí, pero la tengo adelante. ¿Colita conejo? ¡Es puro pompón! ¿Decís tú que es tuyo o no? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No sexo, pich! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabotero, güeyón! ¡Sale! ¡Oye, no! ¡Oye, mo! ¡Segura baila con vos, feo! ¡Oye, dale conmigo! 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 ¡Ey! ¡Oye, dale conmigo! ¡Oh, mira! ¡Están cayendo, están cayendo! ¡Se cayeron tres! ¡No! ¡Por favor! ¡Oye, dale conmigo! ¡Oye, dale! ¡Oye, dale conmigo! ¡No, dale conmigo! que ganar una po sale 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 hueona listo todos me estan siguiendo a mi se cayo rotten no se cuanto ha sobrevivido buena ronda terminada tenemos que evitar caer en los estampados para que no aparezca en tentaculos los tentaculos claramente los con estampado me imagino que son esas amarillas o no si y que son alubias solo una alubia sobrevivida nosotros somos las alubias si estoy saltando entre todas las colores no importa nada no importa nada vieja soy full troll nuevo deal contrato gano y lo reparto en pedazo exacto no se me hunde el rasco conche de tu madre no me caí spumbill la conche de tu madre traigan la leche porque soy no traigan la galleta porque soy spumbill poroto y la conche de tu madre traigan las galletas porque soy la leche gané gané que pasa oh spumbill novato suerte novato esa 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 igual me caí no la suma del show gané ya voy chao come polvo chisz chisz chá chánd 몇 No me ha llegado ni una de esas pelotas Soy la persona más feliz del mundo Dale Buenísimo Voy a pasar por 35 horas A este huevón Voy a pasar por 35 horas Voy a pasar por 35 horas Buenísimo Ya tengo 20 ¿Cuánto tiene esto? 20 igual Copián culada Come polvo matí Chao Me clasifico en 3 Me clasifico en 2 Me clasifico en 1 Gané Lo he clasificado Dale Oh Por un punto Un puntito Chao Chao Te la gano Yo no la gano Y me voy a bajar la pona Claro ¿Por qué el tiro? ¿Qué es el tiro que estoy necesitado? ¿Está necesitado? No, bueno No sé si se nota Hasta el matí No lo veo No lo veo No lo veo Voy a tener que ir de los primeros Sin miedo al éxito Voy a tener que retroceder un poco Que van a empezar a crear Juegos del cielo Un mando Una tuerca Una estrella Un planeta Dale Opa Ya No me cae nada más Pasamos para arriba Levantamos Nos tiramos para allá Opa Pasamos de un puro salto Ahí Saltamos No esperamos De ahí me empuja de mierda Hay puro mara que ando ahí empujando gente Buenísimo Empujemos a T1 Seguirá el reggaetonero Empujemos al reggaetonero Bajo No No puede ser En serio A ver clasifique Buena, buena, buena Los muertos no hablan Los muertos no hablan Igual te gané el otro día Ah, ande No sabía cómo jugar Era mi primer día jugando ¿Qué más? ¿Ah? No hay con Maradona, conchito ¿Ah? No hay con Maradona, con Falda Ah, de verdad Madona, con Falda ¿Qué pasa? Ah 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 Me chocó De aquí no pasan Dicen Cállate Cállate Que da uno Sáal Reggaetonero Sáal Chau aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa oooh no he mató